Un importante despliegue de funcionarios dispondrá la Prefectura de Carabineros de la Provincia de Osorno para reguardar por la seguridad de las miles de personas que este fin de semana se movilizarán a los caminos rurales y también dentro de la ciudad por donde pasará la segunda fecha de la 14ª temporada del Rally Móvil. La información fue dada a conocer por el Subprefecto de los Servicios Operativos de Carabineros quien informó que se harán todos los esfuerzos posibles para evitar problemas con el tránsito pero especialmente reguardar la seguridad de las personas que observarán la carrera. Y vamos a mantener el personal que sea necesario y suficiente para tratar de mantener el orden público de toda la gente que se apuesta por todas las canchas o por todos los planes de carrera. Queremos hacerle un llamado también a la comunidad que no se pongan por favor en las curvas contrarias es lo más peligroso y es donde normalmente ocurren los accidentes de tránsito con las pistas contrarias y que tengan mucho cuidado con sus hijos. La verdad las cosas es que casuísticas de accidentes de tránsito, las competencias Rally Móvil son muy bajas a nivel mundial pero si analizamos cómo se producen o por qué se produjeron es porque justamente el ser humano adopta la medida que no debía haber hecho haberse puesto justamente en los lugares más complicados, más peligrosos y justamente donde estaban las barras de seguridad o estaba el plástico de seguridad esa franja que indica no pasar peligro, cosas así. Al ser consultado por los palos y troncos que el año pasado fueron lanzados en los caminos por donde pasaban los vehículos el oficial de carabineros dijo que lamentablemente en ello la policía no puede intervenir sacando estos elementos desde la pista considerando el alto riesgo que ello significa siendo esto exclusiva responsabilidad de la organización. El que lance un objeto a la pista de carrera o en el sprint de competición es una situación que ocurre en forma espontánea y ustedes muy bien saben que cuando se lanza un objeto nosotros no podemos actuar como carabineros y ir a sacarlo en forma inmediata porque vienen dos minutos después viene otro vehículo y nos podemos caer en la misma trampa y ser atropellados por un vehículo de competencia. Las normas de seguridad las aplica directamente la empresa de seguridad quienes están en contacto directamente con los pilotos a los cuales les dicen que se suspenden los lanzamientos previamente restablecemos el orden público, sacamos las especies que están en la vía pública por parte de la misma empresa y nuevamente se hacen los lanzamientos pero actuar en forma inmediata es también irresponsabilidad de nosotros si es que lo hiciéramos o de la misma empresa. Todo esto tiene un protocolo. En Osorno igual habrán servicios especiales durante el lanzamiento del evento que será en Plaza de Armas mientras que de la misma forma se dispuso de personal para tareas de orden y seguridad en el parque de asistencia de la Villa Olímpica.